Muy buenas noches amigos televidentes, que gusto poder compartir con ustedes un programa Aquí en Médico en Casa Viva Mejor Soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en medicina y cirugía y máster en nutrición Y estoy muy contenta de poder estar compartiendo este programa con ustedes El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante como es el tema de las anemias ¿Será que alguna vez a usted le han dicho que está anémico? O tal vez a sus hijos o alguno de sus familiares que padece de anemia Pues hoy vamos a tratar este tema tan interesante Según la Organización Mundial de la Salud, las anemias por falta de hierro son la causa más común de todas las anemias que existen en nuestro país Así que por ello vamos a hablar de este tema tan importante como son las anemias Doctor Carlos, estábamos conversando un poquito sobre este concepto de la anemia Veamos cuáles son las características típicas de un paciente que sufre anemia ¿Qué síntomas son los característicos de estos pacientes? Sí, en sí la anemia no la vamos a caracterizar como una enfermedad sino como un síndrome O sea un conjunto de signos y de síntomas que van a catalogar a una persona para diferenciarla si tiene o no anemia La anemia en sí es la disminución, como decía el programa, de la hemoglobina Que es una proteína que se encuentra en el glóbulo rojo Que le da la característica de color rojo al glóbulo Y por ende es la función de transportar el oxígeno de los pulmones hacia los demás tejidos Y coger el dióxido de carbono para a su vez botarlo hacia afuera Ok, y estos síntomas típicos en los pacientes Uno de los síntomas característicos que acuden a consulta pues es la debilidad El sentirse fatigado ¿Qué otros síntomas pueden ser característicos en la anemia? En sí, los síntomas más importantes A veces nosotros como utilizamos en la medicina familiar Que ahora va a entrar otra vez al auge Es que nosotros le miramos aquí en las En los parques, en las conjuntivas Y se ve pálida Hay baja depresión Puede haber taquicardia, o sea aumento de la frecuencia cardíaca Puede haber cansancio, puede haber sudoración Y puede haber una astenia, o sea una fatiga bastante molesta Y estos pacientes que están anémicos Es bastante común que nosotros veamos en nuestra casa Nuestros hijos Tal vez que están fatigados Que no quieren estudiar Que no tienen ese ánimo, este desánimo O en muchas de las circunstancias están estudiando Pues y como que se duermen, ¿verdad? Encima de los cuadernos Puede ser que alguno de estos chicos esté padeciendo de anemia Si nosotros sospechamos de un paciente que tiene anemia ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer sin dejarlo pasar, doctor Carlos? Ya, lo primero que deberíamos hacer es examinar al paciente Y hacerle un examen sencillo como es un hemograma completo En la cual comprende el hematócrito, la hemoglobina Y por ende los glóbulos rojos Y nosotros con eso pues ya podemos hacer un primer diagnóstico Con su médico general de si existe o no existe un problema de anemia Veamos un poquito los diferentes tipos de anemias, doctor Carlos ¿Qué diferentes tipos de anemias podemos clasificar O podemos comentar a nuestros amigos televidentes? Tenemos dependiendo de la morfología Y también tenemos de la fisiopatología de la anemia Por ejemplo, un tipo de anemia bastante frecuente Es la ferropénica, o sea por falta de hierro Que es un elemento fundamental en las comidas diarias Pero muchas veces nosotros no la tenemos Y tampoco la damos a nuestros hijos ni a nuestros pacientes Y prácticamente es el hierro Cuando hacemos el examen de la ferritina O el que transporta el hierro al glóbulo rojo Ese es un tipo de la más importante de la anemia que tenemos Podemos tener otras causas también como una pérdida de sangre Una pérdida aguda en la cual puede ser una úlcera gástrica En la cual hay mucha pérdida de sangre y puede haber una anemia O también alguna enfermedad crónica como enfermedades milioproliferativas O enfermedades del colon o un cáncer o un sida En la cual también puede producir este síndrome como la anemia Y hay algo tan característico que sí es bueno comentarle a nuestros amigos Y una de las causas más comunes de anemia que mencionamos al inicio Es la anemia por falta de hierro Por lo tanto esta pérdida que tenemos cada día en nuestro periodo menstrual No se diga en las mujeres que tienen un periodo menstrual largo ¿Verdad? Que ocurre en muchas de las circunstancias O tienen hemorragia Es decir un aumento en el flujo sanguíneo Que eliminan en ese periodo menstrual Pueden generar más riesgo de anemia Y sobre todo riesgo de anemia ferropénica O anemia por falta de hierro En estos casos es importante tomar en cuenta De que hay que suplementar Hay que alimentarse de manera adecuada O dar suplementos para este déficit Que se está teniendo en este periodo menstrual Así que esos detalles son importantes Que lo tomemos en cuenta Pues todas las mujeres en etapa reproductiva Que podemos cursar con esta alteración del periodo menstrual O en el periodo menstrual normal La pérdida de hierro También es común mi doctor Como otra de las causas La anemia por falta de vitamina B12 ¿Verdad? ¿Lo ha visto usted tal vez en sus consultas Este tipo de anemia? Sí, también es muy frecuente La anemia perniciosa O también la anemia por falta de folato Que es una forma de complemento B Que va asociada también Para la ayuda del hierro A trabajar en el globo rojo Claro, y estas anemias Es importante tomar en cuenta Que uno de los factores importantes De la anemia Ha sido que tengamos O nos haga falta La materia prima ¿No? Y una de las materias primas Para formar el globo rojo Esto lo comentábamos justo Hace poquito con mis estudiantes Era tener hierro Ácido fólico Vitamina B12 Como mínimo indispensable Para nosotros poder formar Glóbulos rojos A la final Si tenemos un buen proceso De formación Pero sin embargo Si no tenemos esa materia prima Que venga de nuestros nutrientes De hierro Ácido fólico Y también de la vitamina B12 Pues definitivamente No vamos a tener Un buen proceso De formación De glóbulos rojos Y por lo tanto Vamos a padecer anemia ¿Es recomendable a usted Mi doctora En su consulta Mandarle a realizar Un hemograma Por lo menos una vez al año A los pacientes en general? Así es mi doctora Como mínimo cada seis meses Más que todo en los niños En los niños Es más propenso Y como usted decía También una mujer embarazada También es propensa A tener problemas anemia Y la mujer joven La mujer reproductiva Como usted decía Hay esto que tiene A veces hipemenorrea Sangran cinco o siete días Y pierden gran cantidad de sangre Y por ende pues Pérdida de glóbulos rojos Muy buenas noches Buenas noches A mí me diagnosticaron Que tengo diverticulitis Quiero saber si eso es causa De la anemia Que yo venía trayendo Hace algún tiempito Y cómo debo tratarla Ok Muchísimas gracias Mi señora Por su pregunta Bueno La enfermedad diverticular Es un proceso En este caso diverticulitis Es un proceso inflamatorio Que existe en estos divertículos O estas bolsitas Que existen a nivel del colon O del intestino grueso Cuando estas se rompen O toman Un vaso sanguíneo Pueden sangrar Y a la final El sangrado puede ser poco O imperceptible En las heces Y eso se puede verificar Con heces oculta Con heces oculta Sangre oculta en heces Lo puede verificar En un examen de heces Que se lo pida al laboratorio Con eso podemos verificar Si efectivamente está perdiendo sangre Si es así Si puede generar un proceso De anemia crónica Y hay que tratar este problema No sé si tal vez Doctor Carlos Quisiera comentar un poquito Sobre este tema Para la señora Como te dijo La diverticulitis Si es pérdida de sangre Y puede formar No anemia aguda Sino una anemia crónica Y eso pues tiene que ya Hacerse todo su tratamiento Con el médico Gastroenterólogo Que la esté viendo Y si no también Hacerle un examen Más exhaustivo De pronto una cronoscopía Para investigar algo más allá A ver si en este diverticulitis No hay algo más profundo Tipo un CEA de colon O alguna de esas O CREMEA de colon Si dono sangre ¿Se produce anemia? Bueno El cuerpo humano Tiene 5 litros de sangre Cuando una persona Dona sangre Lo que hace es entregar 450 centímetros Cúbicos de sangre Eso viene a representar El 10% De la cantidad total De sangre Cuando una persona Dona sangre Recordemos que la donación Es un acto Voluntario Cuando la persona Está donando sangre El riñón A través de una hormona Especial Llamada eritropoyetina Actúa a nivel De la médula ósea Eso hace que inmediatamente Comiencen a formarse Nuevos glóbulos rojos Perfecto Yo creo que ahí está Más que claro Mi doctor Así que una persona Puede donar Definitivamente sangre Pero siempre Como dice la recomendación Del doctor Bonifaz Hacerse los exámenes Y los chequeos previos Para ver que esté Definitivamente Todo correcto Las mujeres embarazadas Tienen anemia Algo comentamos De esto Doctor Calderón Es cierto Que toda mujer embarazada Va a tener anemia No toda mujer embarazada Va a tener anemia Pero si tenemos Un gran porcentaje De mujeres embarazadas En las cuales Si tienen anemia Por debajo De glóbulos rojos 3 millones 500 Y una hemoglobina Por debajo de 11 Entonces si son pacientes Que tienen que ser tratadas Con el debido Adecuado De su medicación En hierro Y vitamina B12 Y ácido fólico Como le decíamos Perfecto Muchísimas gracias Y que por medio de eso También va a alimentar A la criatura Y hacerla con un niño Con buen peso Y todo Ya no solamente es ella Mantenerse Sino también Al bebé que está formando Y necesita estas materias primas Que hablamos en el primer bloque Ácido fólico Hierro Y vitamina B12 Para formar Esos glóbulos rojos De manera adecuada Y ahora pues Las personas jóvenes Están con muchas dietas vegetarianas Y preguntan lo siguiente ¿Es cierto que los vegetarianos O todas las personas vegetarianas Sufren anemia? Si la dieta vegetariana Es tomada Con mucha responsabilidad Y bajo supervisión De un médico especialista adecuado Las dietas vegetarianas No tienen por qué Producir anemia Cuando las personas Toman arbitrariamente La decisión De llevar una dieta vegetariana De una manera no controlada Con toda seguridad Pues van a llegar A producir un cuadro de anemia Ok Yo creo que está Muy bien establecido Justamente esto Lo preguntaban Algunos estudiantes Si ellos hacen Pues su dieta Basada solamente en ensaladas Van a tener Algún tipo de déficit Pero bien lo decía Doctor Bonifaz Siempre y cuando Esté controlada Por el médico En especialista En este caso El nutricionista Va usted a disfrutar De una dieta saludable Sin anemia Las personas robustas Las personas que tienen Sobrepeso Ellas no tienen anemia No, también eso es No necesariamente Hay personas que pueden Ser robustas Pueden tener otro tipo De patologías Tipo síndrome de beta Colesterol elevado Hipertensión Sobrepeso Pero no necesariamente De anemia Las personas que tienen anemia Son más propensas A sufrir de leucemias ¿Es cierto esto Doctor Bonifaz? Y si también En esta misma pregunta Nos puede ayudar Comentando un poquito De qué son las leucemias Tal vez para que nuestros Amigos televidentes Lo puedan comprender mejor La médula ósea Se encarga de producir Tanto glóbulos rojos Como glóbulos blancos El mecanismo es diferente Por lo tanto Un paciente anémico No necesariamente Puede sufrir de leucemia El cuadro principal De la leucemia Es que Estas células Estos glóbulos blancos Van a sustituir A las plaquetas Que son las células Encargadas de la población En ese asunto Entonces En esas enfermedades Se presentan problemas Hemorrágicos Más bien causados Por el exceso De glóbulos blancos Y por la disminución De las plaquetas Ok Yo creo que Está bien claro Pues realmente La leucemia Es una enfermedad Que puede costarle La vida a la persona En muchas de las circunstancias Si no es tratada Y detectada A tiempo Pero esta relación Entre lo uno y lo otro Es más o menos Lo que usted mencionaba Pues mi doctor Todo lo contrario Veamos una Una pregunta más Que nos han realizado Y que lo teníamos pendiente Y lo revisamos Antes del programa Y es Si las personas Que tienen anemia Pueden tener complicaciones A mediano O a largo plazo Si están pensando Tener una cirugía Cuando tenemos riesgo De una cirugía Ya es un riesgo El tener anemia No sé si me puede ayudar Tal vez Doctor Calderón Contestando un poquito Esta pregunta ¿Es un riesgo Tener anemia Si voy a ser operado De algo en especial? Si voy a ser intervenido Quirúrgicamente Por cualquier tipo De patología O sea Sea cirugía No va a haber ningún riesgo De pronto en el pre Y en el postoperatorio Tenemos una llamada En línea Muy buenas noches Si buenas noches Si buenas noches Querida amiga Cuéntenos por favor Su pregunta Si mi pregunta es Por ejemplo Mi hija tiene Cansancio Tiene fatiga Usted tiene la duda Si tiene anemia Si yo A mi me mandaron A hacer una serie De exámenes Incluso de la Hasta de la tiroides Entonces Pero mi hija No tiene Dice que tiene El 9% De glóbulos rojos Bajo Me dijo la doctora Pero me voy Donde la otra doctora Me dice Que eso no significa Que el 9% Que tenga los glóbulos rojos Que significa eso Los valores Que generalmente Manejan los laboratorios Clínicos Es alrededor De 11 a 13 grados De hemoglobina Si la paciente Tiene 9 gramos De hemoglobina Probablemente Esté presentando Un cierto tipo De anemia Ahí lo que igual Queda investigar Es cuáles serían Las causas De la anemia Si acaso Es por mala nutrición O si está perdiendo Algún tipo de sangrado Probablemente Por la edad que tiene Por una parasitosis La parasitosis Es muy común En nuestro medio Muy común Y nosotros conocemos Que debemos desparasitarnos Por lo menos Dos veces al año Es decir Cada seis meses Eliminar tanto Los elmintos Que son los parásitos largos Y las amebas Que son los parásitos cortos Porque estos Sobre todo las amebas Son los que aumentan La incidencia de anemia En nuestros pacientes Pediátricos En los niños Sobre todo En los mayores Y en general En todo tipo De personas De toda edad Por ello Es importante La parasitosis Doctor Calderón Que es por el paludismo Esos son los parásitos Que pueden producir Anemia De destrucción De glóbulos rojos Y por ende Bajarlos Y producir anemia Pero si en general Los parásitos Producen anemia En los niños Claro Así que recordemos Recordemos este tipo De comentario Porque la parasitosis Es bastante común En nuestro medio El andar sin zapatos En muchas circunstancias El comer con las manos sucias No lavarse las manos Pues después de ir al baño Son algunos De los factores de riesgo Que pueden generar La parasitosis Y como consecuencia La anemia Que estamos tratando El día de hoy Contestamos la llamada Que está en espera Muy buenas noches Yo quisiera saber Una alimentación hogareña Una alimentación casera Para la anemia Justo de eso Queríamos tratar En este bloque Doctor Calderón Ella nos dice Pues alguna fórmula ¿Qué tipo de alimentos Tal vez podemos conseguir En casa Para ayudar A que estas personas Que tienen anemia Pues evitarlas Prevenirlas ¿Qué podríamos mencionar? Tenemos dos tipos De alimentos Tenemos las carnes rojas Dentro de esto El hígado Que tiene una mayor Proporción de hierro Que proporciona La sangre Para la anemia Y también tenemos Como hablábamos Antes de los vegetarianos Pues tenemos Las hortalizas Tenemos las hojas verdes Tenemos las acelgas Las espinacas Tenemos el berro Tenemos el brócoli Y tenemos las leguminosas También tenemos Las lentejas Frejol rojo Y tenemos las habas Que son muy importantísimas En elevar el hierro En la sangre Y como una Proporcionan hierro A la sangre Perfecto Y como una recomendación Ya hablando Desde la parte De nutricional No sé si les ha pasado Mis doctores Que los pacientes Cometen un error Muy común Y es Estas hojitas verdes Las ponen dentro De la sopa Dentro del caldo Y las dejan hervir Mientras se cocina La carne O el pollo Que se está Cocinando en la sopa Pero ya Al pasar Más de tres minutos Hirviendo Estas hojas Estas leguminosas Estas legumbres Generalmente ya se destruye El potencial De vitaminas Y minerales Que tienen Por lo tanto Han sido poco productivas Lo ideal sería El jugo Que se lo pueda realizar Tomando en cuenta Que los jugos Deben de tomárselo En ese momento Y tratar de no decir Bueno, le preparo el jugo Y se lo tome en la noche Porque definitivamente Ya estoy perdiendo La carga de vitaminas Y minerales Y doctor Hablando un poquito Sobre el diagnóstico Antes de irnos Al tratamiento Que lo hicimos Por la llamada ¿Qué cosas Debe de realizarse Exactamente Para poder diagnosticar Si tiene anemia La persona? Doctor Bonifaz Cuando una persona adulta Se siente con síntomas O cuando ve Que uno de sus familiares Presenta fatiga Pérdida del cabello Palpitaciones Ansiedades Siempre será interesante Consultar con el médico El médico En base a su examen físico Él hará la propuesta De hacerle un examen de sangre Que se llama Hemograma completo Al realizar el hemograma completo Vamos a encontrar Una serie de datos Que son muy interesantes Y de mucha ayuda Por ejemplo Vamos a realizar El contagio De los glóbulos rojos La cantidad de hemoglobina Y el valor Que tiene el hematocrito En base a eso El médico Hará su diagnóstico Si se trata De una anemia leve Una anemia moderada Una anemia grave Y él dará El tratamiento Más adecuado Doctor Calderón Ya hablando Del tratamiento De la anemia ¿Cómo nos derivamos Un poco Hacia qué tipo De medicación Utilizar? Dependiendo De la causa De la anemia No olvidemos Que la anemia No es una enfermedad En sí Sino un síndrome Dependiendo De la causa Que la esté produciendo Si es por pérdida De sangre Pues lógico Que vamos a poner sangre Si es pérdida De glóbulos rojos Vamos a poner glóbulos rojos Si es por pérdida De hierro Pues vamos a suministrar hierro Si es por una enfermedad Crónica degenerativa Tipo cáncer Tipo sida Tipo enfermedades Mieropoliferativas Que son muchas enfermedades Que producen anemias Pues por ende De acuerdo al diagnóstico Que le vamos a hacer En una prueba De la cresta ilíaca De la médula ósea Es donde se forman Los glóbulos rojos Ahí vamos a ver Entonces podemos Usar la eritropoyetina También Que es una proteína Formadora De glóbulos rojos Para ayudar En la anemia A la persona O sea Dependiendo del tipo Si tiene una deficiencia De vitamina B12 Que es una anemia Perniciosa Pues vamos a usar La vitamina B12 Vamos a usar Si tiene una deficiencia De ácido fólico Pues vamos a usar El folato Como ácido fólico No olvidemos Que cuando tomamos El hierro Sea en tableta Sea en jarabe O sea En los propios alimentos Como usted lo ha mencionado Doctor En algunos alimentos Que contengan hierro Tratar de sumarlo A la vitamina C La vitamina C Que viene en los cítricos Ahora que todavía Estamos en la época De la naranja De la mandarina El asociarlo Con este tipo De alimentos Que tengan ricos En hierro Va a permitir Una mejor absorción Y más aún Si lo utilizamos En algún medicamento O suplemento De vitamina C extra Tratar de que el hierro No se mezcle Con las comidas Lo podemos tomar A media mañana O a media tarde Para que no se choque Con el desayuno Con el almuerzo Con la merienda Y eso va a permitir Una mejor absorción De hierro Yo creo que con estos detalles Vamos a mejorar Y controlar Estos problemas De anemias De cualquiera De ustedes Amigos televidentes Vamos a ver Una consulta Que nos han colocado En nuestras redes sociales Para ayudarles Con su respuesta Y dice lo siguiente ¿Cuál es el número De glóbulos rojos Y de hemoglobina Que debe de tener Un hombre Y una mujer? Ya algo mencionamos En el bloque Del diagnóstico Pero lo vamos A contestar A nuestra persona Porque nos ha escrito En redes sociales Doctor Calderón ¿Cuánto es este valor Normal de glóbulos rojos Y de hemoglobina? Esto también varía Dependiendo del laboratorio De quien haga Y en hombre y mujer Es diferente En la mujer Pues estamos de 4 millones A 4 millones 500 Y en el hombre De 4 millones 500 A 5 millones 200 ¿Y en el caso De la hemoglobina Mi doctor? La hemoglobina En la mujer Pues 11, 5 a 15 Y en el hombre De 14 a 18 Gramos por decilitro Quería hablar Sobre otra consulta Que nos realizaron Pues también En nuestras redes Y tiene que ver Con los tatuajes Parece que alguien Se quedó pensando Un poquito Sobre esto De que si puede Donar o no Si se quedó ...tatuajes pueden donar sangre, pero siempre y cuando haya pasado un tiempo mínimo de 12 meses en haberse hecho el último tatuaje. De igual manera, los pacientes diabéticos, los pacientes hipertensos también pueden donar sangre, siempre y cuando estén bajo control médico, en cuanto estén sus niveles tanto de sangre como de presión, estén controlados y el centro médico especializado les permita donar sangre. Hay otro dato tan interesante también es si acaso las personas que tienen relaciones sexuales promiscuas pueden donar sangre. En este caso, ante el temor de que las relaciones hayan provocado algún tipo de infección por VIH o por hepatitis, es necesario decirles que debe haber un periodo de ventana comprendido entre 12 meses en haber tenido la última relación y siempre y cuando el laboratorio correspondiente les permita ser donantes de sangre. Doctor Calderón, ¿qué recomendaciones ya para ir concluyendo este tema de la anemia podríamos darle a nuestros amigos televidentes para poder evitar tener esta anemia? O sea, ¿qué recomendaciones en general? Más que todo en los niños chiquitos y en las mujeres que se embarazan, en las mujeres jóvenes, pues sale el examen y darle los suplementos de la necesidad que tenga. Si es de hierro, pues hierro, si hay necesidad de B12, pues B12 y si hay necesidad de folato, pues el ácido fólico, ¿no? Para que no tenga a la larga este problema. Y si es una enfermedad crónica, pues ya tiene que estar con su especialista manejando esta enfermedad crónica, ya sea tipo cáncer, tipo sida, que son anemias crónicas en las cuales, pues, y hay muchos medicamentos también que en las cuales los médicos usamos, en las que tenemos que tener pendiente que son medicamentos que bajan los glóbulos rojos como son las sulfas y la quinidina, que ya no se usa mucho. La anemia, como toda enfermedad, debe ser prevenida. Deben tomarse las condiciones adecuadas comunicándole al médico sobre la situación que presenta el paciente respecto a sus síntomas. Por ejemplo, si es un paciente menor de edad, deben hacerse los exámenes correspondientes. Lo mismo las personas jóvenes, como son hombres, que pueden tener hemorragias digestivas, pueden tener hemorragias de las biobrinarias producto de las litiasis a nivel de los riñones. También pueden presentar las hemorragias menstruales muy continuas. Todo eso obliga a que el paciente tome precauciones y prevenga el desarrollo de las enfermedades. Los síntomas siempre son característicos de la anemia y, por lo tanto, cuando el paciente ya siente esos síntomas, debe consultar con su médico. Yo agregaría la clave, creo que de todas las enfermedades, una adecuada nutrición. La adecuada alimentación nos van a prevenir de cualquier tipo de enfermedad. Pueden retrasar que estas enfermedades aparezcan y pueden aumentar el sistema inmunológico. La presencia de frutas y verduras, que por lo menos deberíamos comerlas dos a tres veces al día, en porciones diferenciadas que nos van a ayudar a aumentar el sistema inmunológico, el sistema de defensa y así evitar todo tipo de enfermedades. En los niños, ¿también podemos prescribirles hierro si tienen problema de anemia por falta de hierro a los pequeñitos? Sí, sí, o sea, como decía el doctor Bonifágen antes, ya no es como antes que el hierro estreñía, que el hierro, ahora el hierro lo hacen aminoquelado. O sea, es un hierro con un gran sabor y no produce ningún tipo de estreñimiento ni produce orino oscuro en los niños, que es lo que más les asusta a las madres. Aquí hay otra consulta. En el caso de la vitamina B, hay complejo B. El complejo B también tiende a estimular el apetito en los niños. Sí, el complejo B junto con el hierro y con el ácido fólico aumentan los apetitos en realidad. Es un apetitógeno el complejo B. Entonces debe ser administrado siempre junto con la vitamina C. Para que se permita una mejor absorción del hierro. Así es. Correcto. Hay una sugerencia. En las personas adultas debería evitarse el consumo de demasiadas tazas de café y también el consumo muy seguido del té verde, porque estos bloquean la absorción de hierro. Es decir, si la persona adulta tiene por costumbre tomar café, será interesante calcularlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.